Hola, ¿qué tal? Me complace de verdad saludarte en este lindo día y quiero pasar aquí a compartir contigo un producto de verdad que es maravilloso, es encantador. A todo el mundo enamora este producto. Yo en lo personal lo amo y lo cargo siempre en mi bolso, a la mano, al lado de mi mesita de noche. No me puede faltar porque de verdad es sensacional. Aparte, cuando voy a las ferias o bueno, cuando íbamos a ferias, a eventos, ese producto era lo que repartía a todo el que se acercaba a mi stand, a todo con el que yo hablaba, porque es un producto que enamora. Vamos a conocerlo. Se trata de un blends. Tiene 15 planticas, una mezcla muy, muy delicada. Es una sinergia espectacular creada por esos maestros galénicos que tienen unas formulaciones muy delicadas y con el fin de brindarnos siempre bienestar. ¿Ya saben de cuál se trata? Bueno, yo les voy a mostrar y es el antiestrés. El antiestrés de Just nos ayuda a tener ese bienestar emocional que a veces y en ocasiones perdemos debido a esa carga laboral, a esa carga del hogar, a esa carga profesional que muchas veces tenemos y sentimos, a ese estrés ocasionado por diversos factores. Entonces, es un producto que lo podemos utilizar en cualquier momento del día y basta con una sola gotica para tener bienestar, para tener relajación, para estar en calma, para estar tranquilas, para mitigar los nervios, la angustia, toda esa ansiedad que provoca esos momentos. ¿Listo? Entonces, quiero mostrarles cómo lo utilizamos. Bueno, aquí vamos, una sola gotica la ponemos en la palma de la mano izquierda, me fueron dos gotas, pero nos aplicamos acá en las sienes, detrás de orejas porque es donde tenemos esos poros un poquito más dilatados, más abiertos, más dispuestos a recibir todos nuestros beneficios. Entonces, calentamos, calentamos. ¿Y por qué en la mano izquierda? Porque es donde tenemos la conexión de manera venosa con nuestro corazón. Entonces, vamos a inhalar suave y profundamente. ¿Listo? Contamos hasta cinco y disfrutemos este beneficio que nos da este maravilloso producto. De verdad, qué delicia este producto. Son 15 aceites, 15 planticas en este frasquito. Es una mezcla muy sutil y muy delicada creada por maestros galénicos, maestros en el arte de la aromaterapia, que lo que nos brinda este producto es esa paz, esa relajación, esa tranquilidad. Nos ayuda a mitigar ansiedad, a bajar los nervios. Si tienes, estás ansiosa, lo vas a conocer de cualquier manera, con ganas de comer y todo eso. Si te sientes así, es importante antiestrés en cualquier momento del día. Y ya cuando finaliza el día, es súper indicado ese producto para esas personas que sufren de insomnio. Lo pueden utilizar de esa manera como ya les mostré, se la aplican aquí en los hombros. Y finalmente, lo que yo hago, ¿qué es? Lo utilizo en mis pies con una crema de juice, sea la que sea. Yo en especial utilizo la de los pies. Pero puedes usar la crema de lavanda, puedes usar la crema de caléndula, puedes usar un vehicular Armablense, puedes utilizar cualquiera de los vehiculares que tenemos en juice. Lo importante es que sea con un vehicular de juice, porque recuerden que nuestros productos son 100% naturales. Entonces, si usamos otro producto, seguramente no vamos a tener el mismo beneficio, porque hay productos que vienen con derivados del petróleo y demás. Entonces, no se va a compactar bien o a llevar bien nuestros productos. Por lo tanto, no vamos a tener el beneficio deseado y esperado. ¿Listo? Esa es mi recomendación para el día de hoy. Antiestrés es para todos, para todos en casa, todos los adultos, porque para los niños es un producto bastante fuertecito. Si lo desean utilizar en los niños, háganlo, pero en planta de pies con un vehicular también. Eso era todo por hoy. Nos vemos en una próxima.